Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Que encaje en el lugar que sea Sea cultura, sea deporte, sea algún espectáculo Ahí está presente la lucha libre Algo que definitivamente exige No solamente pide, exige el público Sí, mira, la verdad es que tengo la fortuna Que a través de la asociación Por la Capoyo, por ti emprendemos Pude ser el portavoz Para que muchos de mis compañeros Llegaran a esta situación Que se nos valorara Como somos los únicos Superhéroes de carne y hueso Que somos reales Porque voy a respetar lo que es Batman Superman, pero no son reales Los únicos que en la historia han sido reales Y que somos reales Somos los luchadores Y los mexicanos sobre todo Los que representamos la magia Trascendemos a través de un personaje Y mira, a mí me da mucho gusto Y me da mucho orgullo Ver los stands, por ejemplo Del señor Blue Demon Del señor Solar Del señor Wagner De Tejano De Cibernético De todos los señorones De la lucha libre De mis amigos como Jaque Mate, Canek El profesor Superastro Que la gente los recibe también En este tipo de lugares Me da un orgullo Haberlos podido ayudar A estar aquí Y espero que sigamos creciendo Incluso con medios como ustedes La Tijera Lucha Libre Como muchos más Que me llena Me congratula mucho Porque estén aquí Me da llena de orgullo Poderlos traer Y que sigan conociendo Que somos reales Y que nuestro mundo Es muy mágico Y muy precioso Exactamente Y en tu caso Una situación especial ¿No? Lo decías Tener ahorita Halloween de un lado ¿Cómo ha sido El portar este nombre? Esta máscara Que quizá mucho público No recuerda Pero que al final Está también en tus manos Obviamente Seguirla llevando A grandes alturas Sí, no Me olvídate Para mí Yo siempre lo dije Cuando yo lo pensé Jamás creí Que esto se fuera A hacer realidad Esto empezó Como una broma Como un chascarrillo De gimnasio Y cuando mi tío Me dijo que Pues él veía en mí Los requisitos Para continuar el personaje Olvídate Para mí fue Llenarme Como un sueño Hecho realidad Pero tú puedes Soñar las cosas De algún modo Y ya cuando estás En medio de la baranda Pues es muy diferente ¿No? Pero creo que Hasta el momento Sin presunción Puedo decir Que he hecho bien Las cosas Que ya le he puesto Mi marca Mi sello Al personaje No lo voy a superar Ni pretendo mejorarlo Porque eso es imposible La leyenda está puesta Y la leyenda está hecha En un pedestal En el cariño Y en el corazón De la gente Pero sí quiero dignificar El personaje Que la gente vea en mí Un buen gladiador Que vea un buen continuador De un personaje Y que siga presente En la marca de Halloween No solo en la lucha libre En donde me abran las puertas Sobre todo En la parte Sobre La situación El estilo de lucha Con el que trabajaba En su momento Halloween Esto como ha sido Para ti Recibido Más que otra cosa Por los compañeros Por los rivales Porque repito Estaban acostumbrados A una cosa Tú te has tenido Que adaptar A estos estilos Ha sido complicado Ha sido fácil Como has vivido Esta situación Pues mira El estilo lo traigo Cuando Lo creces Aprendiéndolo Cuando creces Visualizándote Para mí es mi máximo ídolo Halloween Entonces yo crecí Aspirando a ser como él Crecí aspirando a tener Esos 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 destellos Esos castigos Es muy difícil Porque si te soy sincero El estilo de lucha Que él Marcó Es muy difícil Porque puede que lastimes Al rival Pero también cuando lo aplicas Te lastimas a ti mismo Por la cantidad de fuerza Que Lleva un tacle Las movidas Y todo eso Pero lo disfruto Lo disfruto mucho Y procuro cuidarme Lo más que se pueda Y pues dar Lo mejor de mí No me queda de otra Pues ahí está Seguir disfrutando De esta De esta mole De esta convivencia Como siempre Como siempre agradecerte Muchísimo tu tiempo Y tus palabras Halloween Junior No agradecer a ustedes La tijera Siempre por su espacio Por brindarme Siempre la atención El espacio para saludar A toda la gente Invitarlos A toda la gente Que nos sigan No solo en este tipo De eventos Sino donde nos demos cita En mis redes sociales Instagram Facebook Ahí voy a estar publicando Lo que estemos haciendo Y ya saben que Yo soy el Príncipe Calabaza Y por todo lo demás Cuidado Chau Chau